Comenzamos el repaso semanal a lo acontecido en internet con esta pareja que demuestra que el hip hop es un ritmo que no entiende de edades. Seguimos en movimiento porque el nuevo reto viral en internet es el Coco Bob Challenge. Vean en qué consiste. Aunque para reto el de este joven saltando en pleno centro de Londres, un poquito arriesgado. Y ahora con la cabeza por delante. ¡Prueba superada! Esta prueba tampoco está exenta de adrenalina. Se celebra en un glaciar alpino, pero al menos les permiten pasar por el bar del pueblo. En el mundo animal, este ganso demostró un fuerte carácter para pelearse con un pequeño elefante. ¿Quién ganará? A veces los animales más pequeños nos superan, como el bicho que se posó de forma inoportuna en esta reportera. La tensión entre Trump y Corea del Norte no ha dejado de crecer, así que pidieron a estadounidenses favorables a un ataque militar que ubicaran al país asiático en el mapa. El resultado les sorprenderá. Así que no es de extrañar que Trump se haya convertido en esta gallina gigante. ¡Apareció junto a la Casa Blanca! Para huir de estos peligros, qué mejor que recurrir a David Hasselhoff, el vigilante que estrenó este surrealista videomusical. ¡Vaya estilo! En la actualidad mexicana, los chamacos de Stranger Things lucieron los colores de la selección mientras buscaban nuevos misterios en Teotihuacán. Ya saben que son expertos en el inframundo. Tal vez probaron esta pizza de pastor que amenaza la hegemonía italiana. ¿Se les antoja? Nos vamos ya con la banda de rock más grande del mundo que regresó con toda la energía y con los Alpes de escenario. ¡Que pasen un buen fin de semana! ¡Suscríbete al canal!